Terelu Terelu cuenta la anécdota más asquerosa de María Jesús Ruiz en la granca de Antena 3 Se ha descubierto a raíz de las acusaciones que está haciendo la modelo sobre la higiene de Francisco en Supervivientes. El programa tuvo que autocensurarse porque era muy complicado y muy desagradable emitir las acciones de María Jesús Ruiz, higiénicas relacionadas con la mujer previas a relaciones íntimas, ha empezado diciendo. Después, Jiko Hernández era más explícito en su discurso, para que la gente se entere. Yo digo esta noche no puedo dormir y me pongo a andar por el dormitorio y digo, ¿qué es esto? Lo había dejado María Jesús. Así, harían referencia a que la Miss España 2004 dejase sus tampax o compresas usados tirados por los suelos, según recoge Ecotv. Esas imágenes nunca se emitieron porque eran muy desagradables, dijo Terelu, que advirtió que los espectadores se quedarían muertos si se emitiesen vídeos de otras personas. Como. Condientes. Condientes. Consencios. Locas. Depresión. Qui gambá. Hombre.